Desde el pasado fin de semana, el gobierno federal, a través del presidente López Obrador y de la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, han venido diciendo que las familias de los 10 mineros atrapados desde hace 26 días en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, ya aceptaron el plan de rescate que les ha propuesto el gobierno, que consiste en hacer un tajo a cielo abierto que durará por lo menos seis meses en realizarse y a partir de ahí intentar el rescate de los cuerpos de los mineros. Vamos a preguntarle a Ernesto Cabral, familiar de dos mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, si realmente hay conformidad por parte de las familias con este plan anunciado. Ernesto, le agradezco nuevamente la confianza de platicar con nosotros. Gracias, buenos días. Sí, efectivamente, pues, mira, la decisión fue tomada ya por las esposas de los mineros. Hay mucha fricción internamente en cada una de las familias por lo mismo. El papá, la mamá, el hermano, el tío, el sobrino, los primos, ya no, su opinión ya no cuenta absolutamente para nada. La decisión la toma ya la esposa, la mujer o la madre, en este caso de nosotros, de nuestros mineros. Pues fue una decisión ya no de las familias, sino de las esposas de cada uno de los mineros. Entiendo. Ayer había dudas sobre si los trabajos de rescate que se venían realizando, que consistían sobre todo en extraer el agua de los pozos, se iba a suspender. ¿Cómo están las cosas en este momento, Ernesto? Bueno, al aceptar esta situación de tajo abierto, pues, se suspende todo y empieza prácticamente de nuevo la búsqueda para iniciar el rescate, porque no se le puede llamar rescate a ninguno de los pasos que se hizo. Bueno, pues, hay que empezar de nuevo, hay que traer maquinaria mucho, muy costosa para poder hacer un tajo a cielo abierto y, pues, vamos a esperar 11 meses mínimo para poder recuperar los cuerpos de los mineros, porque ya es rescate de cuerpos, ya no es, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, sí, por el tiempo que ha pasado, y es muy doloroso decirlo, pero, bueno, ha pasado mucho tiempo. Ernesto, esto implicará sacar una cantidad enorme de tierra, se habla de tres veces el Estadio Azteca en volumen. ¿Qué pasará con toda esa tierra? ¿Dónde la depositarán? Creo que son cuestiones que también deben considerarse, ¿no? Bueno, aquí en los tajos a cielo abierto se empieza a abrir, ¿cómo explicarlo, caray? Se empieza a abrir la tierra y empiezan a sacar y ponerla en cierta distancia donde vas tú avanzando para poder llegar a la profundidad, a la cantidad de metros que tú deseas. Se hace como una rampa por donde bajan las maquinarias y se va avanzando, se va avanzando y se va sacando la tierra y se va poniendo en otro lugar, se van haciendo las lomas, las famosas lomas. Pero aquí el temor es de que se venga y se inunde el tajo o lo que se hizo con el agua que verdaderamente no se ha sacado. Entonces, ese es el problema. Había otras formas de entrar a rescatar los cuerpos, pero no quisieron hacer caso. Pero aún así, lleno de agua, hay unas formas en cómo se puede sacar, pero no han entendido y no han querido hacer caso de estas opiniones verdaderamente. Usted ya nos lo explicaba en nuestra conversación anterior. ¿Tienen confianza en que este plan de hacer el tajo va a resultar eficaz? Pues es la única forma más segura de extraer el carbón. Claro, en este caso se va abriendo el tajo y se va abriendo el carbón que se va encontrando. Y es una forma muy segura de trabajar el carbón y es una forma mucho muy segura, pero no es tanta la gente, es nada más la máquina, son dos, tres, cuatro gentes. Quienes tienen esta forma de trabajar, pues no emplean tanta gente como sería en el pocito, en la mina. Por último, ¿han hablado, les han dado a conocer la cifra de la indemnización para las familias? Se habla de cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos, esa cifra... Sí, por cada minero. ¿Esa cifra habló de ella Laura Velásquez? Bueno, ella supuestamente se los propuso y hasta donde sabemos eso fue lo que propuso, lo que se propuso. Pero oficialmente no ha dicho nada esta Laura Velásquez. Ella mencionaba que en un par de días iniciaría el tajo y la indemnización será igual para las diez familias. Ella lo estaba señalando, pero oficialmente no lo ha dicho absolutamente a los medios, no lo ha dicho. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que decirlo un reciclidito. Pues Ernesto, vamos a mantenernos al tanto de la situación y yo le agradezco la confianza que ha tenido con el programa. Muy amable. Al contrario, gracias por el espacio y gracias por permitirnos desahogarnos un poquito de todo lo que hemos pasado. Un abrazo muy solidario. Gracias, gracias. Muy amable. Hasta luego. Ernesto Cabral es familiar de dos mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Gracias.